La leyenda del niño pez La leyenda del niño pez Soñaste nomás Nadamos juntos hasta que se hizo de noche Cuando salí del agua el bebé ya no estaba conmigo El frío se me quedó adentro El frío del agua no podía sacarme de adentro El frío se me quedó adentro El frío se me quedó adentro